bienvenidos a mi casa que como todos ustedes saben es su casa hoy les traigo esta deliciosa receta una cochinita pibil un platillo típico yucateco súper delicioso esta receta es a petición de mi amiga Nancy Hernández la cual me pidió la receta de la cochinita pibil bueno amiga aquí está tu receta espero que te guste y si ustedes tienen alguna sugerencia de alguna comida o de algún postre déjamelo en los comentarios y trataré de subirla sin más nos vamos a ir a los ingredientes los ingredientes para nuestra deliciosa cochinita aquí tengo 4 libras de carne de puerco nosotros estamos utilizando lo que es pierna pierna de puerco pero como a mí me gusta la carne que tenga un poco de huesito también pedí cortilla es una mezcla de carne son 4 libras tenemos aquí suficiente hoja de plátano la cual ya la pasé por el comal para que esté flexible y podamos borrar nuestra olla tenemos sal al gusto un trozo de cebolla ajo canela una pizca de comino una pizca de orégano clavo pimienta y achiote esto es lo que le da el color y ese sabor característico a lo que es la cochinita también aquí tengo dos tazas de jugo de naranja agria si tú no consigues naranja agria te recomiendo que hagas la misma cantidad de jugo de naranja dulce y los mezcles con jugo de limón y estos son los ingredientes ahora sí nos vamos a ir a la preparación de nuestra cochinita vamos a traer lo que son nuestras especies ya molí lo que son las especies ahora voy a agregar lo que es el ajo también se puede hacer en la licuadora si tú gustas hacerlo para más rápido y después de una eternidad ya quedó así la verdad no me voy a quedar todo el crédito mi esposo me ayudó porque a mí la cebolla me hizo llorar bastante ya que tenemos nuestra mezcla le vamos a ir agregando poco a poco el achiote vamos a ir agregándolo poco a poco hasta que nos quede como una pasta después vamos a integrar lo que es el jugo de naranja aquí ya tengo nuestra mezcla de condimentos con el achiote y el jugo de naranja ya que lo tenemos así lo vamos a ir agregando a nuestra carne para que se empiece a marinar ya tenemos aquí todo ahora sí vamos a empezar a marinar lo que es nuestra carne pero antes de marinarla vamos a agregar un poco de sal a lo que es nuestra carne tratar de desalarla también quiero mencionarte yo no soy de yucatán pero tengo una amiga que si lo es le pregunté por su receta y esta es la receta que ella me dio pero tengo el presentimiento que no me dijo todos los secretos de su platillo porque ella le sale deliciosa también le pregunté si ellos le ponían jitomate y me dijo que ellos no lo cual me hace pensar que cada región tiene su propia receta o su propio estilo de cocinarla ya que tengamos todo el marinado y la carne ya esté bien cubierta la vamos a llevar a refrigerar por al menos una hora para que se concentren los sabores y después las llevaremos al fuego te voy a enseñar una forma de hacerla normalmente la cochinita se cocina en horno de tierra pero pues obvias razones nosotros no lo podemos cocinar de esa manera se puede hacer en el horno de la estufa claro que sí pero quiero enseñarte una versión sobre la estufa para aquellas personas que no cuenten con horno ya saqué la carne del refrigerador yo solamente la dejé por una hora si tú puedes dejarlo por más tiempo está bien yo pienso que sería mejor y como puedes ver soltó saltó soltó jugo la carne perdón ahora lo vamos a colocar sobre una olla la cual ya forré con las hojas de plátano ya que tengo aquí toda la carne vamos a colocar todo el recaudo o todo este calimento lo vamos a echar esto es para que no se nos llegue a resecar la carne después lo vamos a cubrir con las mismas hojas si tienes un poco más de hojas pues lo cubres ya la traje al fuego entonces ahora lo vamos a cubrir perfectamente para que no se escape el vapor lo vamos a dejar aquí por una hora, hora y media y mientras estos se cocinan que tal si preparamos una rica salsa de habanero que es tradicional y que va perfecto con la cochinita así que acompáñame en lo que se cocina, lo que es nuestra cochinita vamos a preparar la salsa de habanero vamos a rebanar lo que es nuestra cebolla morada a mí me gusta en medias lunas pero lo más común es que lo hagan en cuadros pequeños así que vamos a hacer un poco de cuadritos la cantidad es al gusto yo solamente voy a agregar yo pienso que media cebolla porque si está algo fuerte y que vamos a hacer vamos a cortar lo que son nuestros chiles habaneros pero si están algo picosos la verdad tengan mucho cuidado en tener contacto con sus ojos o si después se tienen que lavar perfectamente bien las manos la verdad estos chiles si tendrían que venir con instructivo también a mí me gusta quitarles la avena tengo aquí los chiles listos junto con la cebolla le voy a agregar el jugo de limón una pizca de sal y orégano vamos a mezclar y lo dejamos aquí marinar he dejado la carne por dos horas voy a checar si ya está lista huele delicioso es un aroma muy 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 rico vamos a retirar lo que son estas hojas de aguacate ay 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 chéquense esto esto ya está listo la carne está suave y hasta que se deshace de cocida ya es hora de servir así que vamos a comer así nos ha quedado nuestra deliciosa cochinita es un aroma delicioso y con esta cochinita ustedes pueden hacer tacos o tortas o no sé ustedes que se les antoje hacer con ella o comerla así sola con unas tortillitas calientes es una delicia así que yo aquí ya me hice mis tacos 4 porque estoy a dieta no voy a comer más y a mí está haciendo agua la boca el aroma del limón y de estos chilitos hace que se antoje y yo con su permiso voy a probar está deliciosa amigos yo sé que siempre les digo lo mismo pero es que la verdad sabe deliciosa y luego con esta combinación de chiles wow un poquito picoso pero está está rico yo espero que les haya gustado la receta y si es así regálame un like suscríbete si no lo has hecho les deseo un feliz año que venga lleno de prosperidad salud y amor son mis mejores deseos para ustedes y muchas gracias por ver mis mis vídeos nos vemos el día miércoles con un delicioso postre bye y dale muchos corazones a mami no no y toma mucha mach cach 잖아요 ¡Gracias!